hola a todos quería comunicarles que mi canal está siendo reestructurado por mí mi mamá me está ayudando también que es una gran abogada y estamos pues al tanto de que podamos realizar nuestro concierto aquí en colombia y en todo el mundo pronto lo he preparado con muchos deseos de que salga bien en vivo y también tengamos pues unas pruebas fehacientes en el canal andrés castillo music letras mayúsculas tilden la e con la minúscula encuentran mi canal hoy lanzamos el disco roca el roca álbum jaime andrés castillo soy el compositor completo quería comunicarles que sigo siendo intervenido en mis canales y no estamos de acuerdo con que colombia no aplique a ser constitucional por ende más sin embargo yo aplico a ser constitucional y a proclamar la constitución colombiana desde mi canal con mucho gusto colombianos defensa propia aplica no solamente para mí sino para defender todo el edicto nacional gracias